¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué es la Cámara de la Comisión Regional de Competitividad? Bueno, esto fue más o menos en el 2008, 2007, la verdad no recuerdo bien, cuando uno de los confeccionistas empezaron a llamarse entre ellos, formaron un clúster ellos, yo no estaba todavía en ese momento, y empezaron a unirse, ayudarse y la Cámara de la Comisión vio que eso estaba dando como resultados, entonces ha sido muy bueno y eso fue gracias a la Cámara de Comercio, que nos unimos, nos capacitamos, nos dieron con unos españoles algo sobre la parte de costos, luego continuamos, no como clúster en sí, sino yendo a la Cámara de Comercio y a capacitarnos en otras cosas, como les estaba comentando ahorita, nos metimos en la certificación de calidad, eso nos ayudó muchísimo todo el sector de confecciones, éramos siete empresas, entonces el clúster ha servido para eso, también nos sirve para ayudarnos en corte, en confección, en decir, ahorita no estoy en temporada, vaya a esta empresa que sí está en temporada, y de pronto nos necesitamos, no moldería como tal, pero sí por lo menos que nos colabore, miren, no lo corten de esta manera, que por este lado les rinde más, entonces eso ha servido muchísimo. ¡Gracias!